Música Llegó la hora de obtener los hechos con precisión, desvelar lo que permanece oculto, equilibrio para contar las historias y asumir nuestro compromiso periodístico. Con ustedes, Lamur, la voz independiente. Por la cruz, por la patria y su gloria. Machete, vámonos con Dios. Música Alerta roja para 14 provincias y el resto del país en amarillo. Gobernación de Santiago activa protocolo de emergencia. Director de Edenorte anunció que redoblarán personal ante paso de tormenta. Reconocido delincuente murió tras enfrentar agentes de la Policía Nacional allá, allá en Moca. Otro vehículo privado fue detenido con 16 ilegales haitianos. Vocero de la Policía informa que cae abatido supuesto delincuente en Santiago. Gobierno inicia entrega de ayuda económica a familiares de víctimas en explosión en San Cristóbal. Presidente Abinader se reúne con organismos de seguridad. Antepaso, antepaso de Franklin. Esto es Teleuniverso al Día. Usted se quedó con nosotros. Una 10, aquí se inicia Teleuniverso al Día. Bueno, señores, este es el panorama con Franklin. 14 provincias en rojo por tormenta tropical Franklin. Un fenómeno que tiene alta probabilidad de impactar de manera drástica a la República Dominicana. Y como ven, pues, de las 32 provincias en alerta, en amarillo todo el resto. Tenemos a 14, especialmente impactando la zona sur de la República Dominicana. Ya se han formado en el Atlántico tres tormentas, ya, señores, con nombre. Y una cerca de formarse. Está Franklin, Hertz y Emily. Franklin se formó el domingo al sur de la República Dominicana en Haití. Y cuyo centro, según los pronósticos, alcanzará el sur. Lo alcanzará, impactará territorio a eso de las 8 de la noche de mañana martes. 8 de la noche. Y se está trasladando, ha perdido velocidad. Y se está trasladando ahora de manera más lenta. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, señores, que va a durar mucho más tiempo impactando a la República Dominicana. Entonces, se prevé que Franklin impactará, iniciará su impacto a las 8 de la noche. Pero puede durar eso hasta las 8 de la mañana del miércoles. Porque su nivel de traslación, pues, ha disminuido. En estos momentos, se traslada a unos 9 kilómetros por hora. Entonces, pero va a alcanzar básicamente al sur de la isla. La tormenta tropical Hearth se sumó en las últimas horas a Emily y Franklin en la cuenca atlántica, donde la actividad ciclónica se ha reactivado. Bueno, sí se ha reactivado, señores, porque definitivamente gozamos de un verano calmado, sin tantas convulsiones en este sentido. Hearth, que está a unas 455 millas, unos 730 kilómetros aproximadamente, de las más cententrionales de las islas de Barlovento. Emily, que está sobre mar abierto y se dirige al oeste, noroeste. Se convertirá pronto en un ciclón post-tropical, sin ser un peligro para tierra. Porque, bueno, aquí no se ve, sí, ahí se ve Emily. Bueno, Emily se mueve fuera ya de terreno, ¿no? Eso hace que no va a impactar a la República Dominicana, en el caso de Emily. Porque eso puede variar, puede variar. Pero, de acuerdo al movimiento que lleva Emily, pues, no, no va a impactar. Mire, mire dónde está Emily. ¿Verdad? Entonces se queda en pleno mar, ¿no? No, no impacta. Entonces, Hearth, Hearth sí tiene esa posibilidad. Pero, en el caso de Franklin, pues, ahí está la situación, ¿no? Representa todo un peligro para tierra. Y, bueno, entonces, ahí está la precaución que todos los dominicanos debemos tener porque Franklin puede impactar de manera muy seria, especialmente a la zona sur. Muy seria la puede impactar. Y ese nivel de traslación que ha disminuido, pues, también lo agrava porque dura más tiempo en tierra. Bueno, señores, entonces, con la presencia de la señora gobernadora de Santiago, Rosa Santos, Francisco Arias, que es el director de la Defensa Civil y demás autoridades de esta ciudad, pues, ahí se llevó a cabo en la mañana de hoy, en la gobernación provincial, la presentación del plan de contingencia ante el posible paso de la tormenta Franklin, por territorio dominicano. Veamos eso. Se nos avisa que una tormenta amenaza el país, con fuertes lluvias, vientos, y especialmente inundaciones. Porque es una tormenta que trae una gran cantidad de lluvia, que más adelante ustedes van a escuchar los detalles. Ustedes saben que este es un fenómeno rápido, con formación rápida y muy cerca del territorio. El centro de operaciones de emergencia, el COE, que es el encargado de emitir las alertas que buscan preservar vidas, bienes, cuando algún fenómeno atmosférico afecta al territorio dominicano, estas alertas se identifican por los colores rojo, amarillo y verde, y son designadas por el organismo, tomando en cuenta el nivel de peligro que representa ese fenómeno para cada provincia. Veamos a continuación la explicación que da el COE con respecto a esta clasificación. He visto con preocupación que muchas personas preguntan en las distintas plataformas de redes sociales el significado de las alertas. Alerta verde es aquella que se declara cuando la expectativa de un fenómeno permite prever la ocurrencia de un evento adverso a la población. Pero es un lenguaje muy técnico. Quiero que aprendas conmigo el significado de las alertas. Para nosotros y para ustedes, alerta verde es estar atento. En amarilla debemos estar preparados. Se deciden las evacuaciones y debemos estar ya en lugares donde podamos esperar el evento. En rojo debemos estar listos, ya sea en nuestra casa, en casa de un amigo o familiar, o en un albergue oficial. Te pido no descuidarte en esta temporada ciclónica, que aprende con nosotros el significado de las alertas y qué hacer en el antes, el durante y el después que nos toque un evento de carácter hidrometeorológico. Bueno, señores, entonces, a partir de esa explicación que da el director del COE, podemos observar con claridad la situación que estamos o vamos a vivir con Franklin, porque tenemos 14 provincias en rojo, es decir, ya en la clasificación extrema, y tenemos el resto del país en amarillo. Es decir, que la clasificación verde, que digamos que sí, que hay impacto, pero no tan significativo, pues ya se ha descartado. Todo el territorio, fuera de las 14 provincias en rojo, están ya en amarillo. Para que ustedes observen el nivel que trae de peligrosidad que trae Franklin. El Comité Provincial de Emergencias de San Juan se reunió justo este lunes en el Salón de la Gobernación ante el paso por el país de la tormenta tropical Franklin. Sandra Matos, que es la directora de la Defensa Civil, y la gobernadora Elvira Corporan, instalaron ahí, pues, una reunión, un encuentro, para justamente informar a la población, a estar atento a los boletines de las instituciones. Funcionarios públicos de la policía, el Ejército Nacional, así como de las instituciones de emergencias de Estado, acudieron a esa reunión de hoy, donde expresaron, estarán en sesión permanente hasta que pase el fenómeno atmosférico. Tenemos previsto tomar las instalaciones de Inésbre, como centro de acopio, algunas iglesias que se han puesto a disposición de las iglesias evangélicas, y, exactamente, aquí tenemos el representante, y todas las personas que se quieran sumar al servicio voluntario en la Defensa Civil. Nosotros, desde aquí, de la Gobernación Civil Provincial de San Juan, y con todo el Comité de Emergencias reunido, estamos haciendo un llamado a la población a estar atento a los boletines que está emitiendo el COE, y, además, también preservar sus vidas. Nosotros entendemos que la persona que vive en condiciones de vulnerabilidad, aunque le vamos a dar asistencia, asistencia, también depende de su grado de actitud, para ellos preservar su vida, conjuntamente con nosotros y el apoyo que le damos. Desde aquí llamamos a tener cuidado, porque este es un fenómeno que viene, estamos en alerta roja. Señores, y la zona sur, como decía, es justamente la que mayor peligro, pues, representa en este momento, ante el paso de Franklin. Allá tenemos, en Barahona, a Johnny Ruiz, para que nos explique cuál es la situación que se está viviendo justo en este momento. Adelante, adelante, Johnny. Bueno, tenemos ahí un tema con el audio de Johnny. Vamos a volver con él. Vamos a ver. No. Ok. Vamos a volver con Johnny Ruiz desde Barahona, porque, como decíamos, es una de las zonas en rojo ya y que va a ser impactada de una manera significativa por Franklin. Vamos a volver con él en unos minutos. El director general de Edenorte anunció que van a redoblar los equipos, número de brigadas, para el plan de emergencia, ante un posible impacto de la tormenta Franklin, quien podrá, pues, eso, llegar a un gran número de provincias del país y afectarlas. El ingeniero Andrés Cueto explica que tiene 148 equipos, 50 brigadas extra para los posibles daños y dar respuestas rápidas a cualquier eventualidad. La tormenta Franklin en la trayectoria que está dibujando o está construyendo hasta ahora impactará a la República Dominicana y todo indica que la zona más afectada será nuestra zona de concesión, Edenorte, 14 provincias, 69 municipios y 101 distritos municipales. Nuestro plan de contingencia tan pronto inicia la temporada ciclónica está listo y ustedes estuvieron aquí en una rueda de prensa cuando nosotros dimos a conocer nuestro plan de contingencia. Lo que hemos hecho es que lo hemos fortalecido y temprano, hoy en la mañana, hemos convocado a los cinco sectores y hemos redoblado el número, por ejemplo, la supervisión, la hemos redoblado con 99 ingenieros y brigadistas. Nuestros técnicos y brigadistas son 382, en el centro de control de circuitos 36, en los almacenes 15, fortalecimos el abastecimiento para un total en personas de 532 personas, técnicos, brigadistas, en los almacenes y lo que tiene que ver también con la parte de la seguridad en las subestaciones y las redes. Señores, observen todo el movimiento que se está realizando en torno a Franklin, lo cual significa que usted no se puede descuidar, escúcheme bien, porque una tormenta tropical es impredecible, potencialmente peligrosísima. Muchas veces uno dice, bueno, es una tormenta, mucha lluvia, eso es lo que va. No, es impredecible lo que puede suceder. De ahí que debemos ayudar y atender esos llamados de los organismos competentes para la seguridad de los ciudadanos. Debemos estar atentos, cuidarnos, porque es impredecible, señores, lo que puede ocurrir, especialmente en el sur, pero hablamos del sur, pero como es impredecible, también a nosotros que estamos en alerta amarilla, pues puede también impactarnos de manera, porque va a depender también de las condiciones. Si hay, por ejemplo, una provincia con condiciones óptimas, aunque esté en rojo, pues tal vez no le afecta tanto como aquella que tiene algunos descuidos, algunos problemas de infraestructuras, entonces una alerta amarilla la va a impactar más que si fuese roja en otra provincia. Por eso es tan impredecible y por eso tenemos que cuidarnos. No estamos jugando, fíjense todo ese, lo que se está armando. Agentes de la policía preventiva del DICRIN, SWA, acción rápida, ahí apresaron mediante operativos al reconocido antisocial, a Chilo, a Chilo, a Chilo lo agarraron ya acusado de participar en la muerte de un menor de edad, sin embargo, al ser entrevistado por los reporteros, aclaró, ay, que él no tiene nada que ver con ese crimen, que, de qué le están hablando, que su oficio es vender droga solamente en el barrio arroz sucio, allá en Moca, ay, eso dice, que lo de él es vender droga, yo no he matado a nadie, yo no mato a nadie, yo lo que vendo es droga, mucha droga, dice Chilo. ¿Quién lo mató? La policía, pero no nos dimos el gusto de que fue un enemigo, porque el enemigo no iban a poder nunca, nunca iban a poder coger los enemigos, que lo mataron, que lo mataron, porque el hombre no le calla, porque la comoda es un hombre y una maldita en grupo y policía nada más podían hacer, y en otro bloque, y yo le decía a él, ven para acá, que nosotros estamos contigo, y yo lo que le voy a decir para que nos suban a las redes, no se le dio el gusto a ninguno de los enemigos de ellos, porque ellos saben todos, voy a ver puntos, que cuando Chilo salía a la calle ellos te acabaron los votos, porque aún hasta el muerto era para de mosca, y nosotros te preguntan que fuera policía que lo mataron, que fuera el enemigo, que fuera el enemigo, que fuera la policía, porque era para de mosca que se mataron, la viada, ese es el problema que tenemos en este país, defender lo indefendible, pero entonces cuando esas mismas personas son impactadas de manera negativa por antisociales, pitecántropos, ahí entonces si piden la ayuda de las autoridades, que bonito, que lindo, lo defienden a muerte, a muerte, sabiendo, sabiendo lo que esa persona ha hecho, el historial criminal que tiene, pero aún así lo defienden, y la comunidad lo defiende, pues sigan ahí, está bien, sigan, las comunidades defendiendo lo indefendible, porque si alguna persona tiene que tener en la vida, aunque sea su hijo, es esa responsabilidad de no estar defendiendo vagabundería, usted se convierte en un vagabundo también, no defienda a vagabundos, porque tarde o temprano esa daga, esa daga usted la va a recibir, ese puñal se lo clavan a usted, se lo clavan a su comunidad de alguna manera, se lo clavan a su hijo, que lo atracan, o a su sobrino, que lo desaparecen, así lo pagan, entonces no comiencen ustedes a estar defendiendo lo indefendible, lo condenable, lo que tiene que irse para el infierno, que se vaya para el infierno, que ahí está mejor, ahí está más bonito, agentes, bueno, la gente de la policía, pues ante ese crimen que ustedes pudieron ahí supuestamente de acuerdo a lo que plantea la comunidad, que fue un crimen, y que pues decía que simplemente era vendiendo drogas, que vendía drogas en el barrio Jarro Rusio de Moca, miren, miren ustedes, miren ustedes lo que se sigue comentando sobre este hecho, y en lo que va de agosto se han incrementado los casos de tráfico de inmigrantes haitianos indocumentados en la frontera norte del país, este sábado 20, miembros del ejército nacional de República Dominicana detuvieron un chofer que transportaba 16 pasajeros de nacionalidad haitiana con estatus migratorio irregular a bordo de una jeepeta Jeep Suzuki Tahoe en el municipio de Mao, provincia Valverde, el conductor de origen dominicano fue identificado como Tilson Yariel Henry quien había intentado emprender la huida luego de detectar la presencia de miembros del ejército, el 7 de agosto pasado murieron tres haitianos al deslizarse una jeepeta donde viajaban clandestinamente entre las víctimas hay una niña de cuatro años y una recién nacida, el resto son nueve hombres y dos mujeres por ese mismo hecho fue removida la dotación policial completa de Villa Vásquez porque supuestamente recibieron sobornos para dejar pasar a los ilegales que fallecieron al caer en el canal de riego el 9 de agosto una mujer de nacionalidad haitiana murió tras recibir un disparo en una persecución por miembros del ejército nacional en el tramo carretero capilla platanal en Santiago los uniformados alegan desconocimiento de la situación la mujer de 35 años fue tirada en el pavimento desde el vehículo en marcha en una cañada por la que de acuerdo a testigos se accede a la denominada ruta la entrada de los boboles el 29 de julio miembros del ejército apresaron a un dominicano que transportaba en la cama cerrada de un camión a 34 ciudadanos haitianos indocumentados la detención de Luis Miguel Taveras Guzmán de 24 años se produjo el jueves en el puesto de chequeo del ejército en el distrito municipal de Jicomé en la provincia de Valverde ese mismo día en Santiago Rodríguez la policía apresó un conductor haitiano que transportaba en una llipeta 18 compatriotas indocumentados el detenido fue identificado como Norvillus Joanel Limbé quien conducía el vehículo marca Hyundai Modelo Santa Fe color blanco entre los haitianos indocumentados había un menor de edad ocupándole también al grupo de ilegales 12 teléfonos celulares cabe destacar que en la mayoría de los casos los choferes no han sido detenidos y en el caso de las muertes él aún está prófugo Indira Vázquez Teleuniverso al Día ahora pregúntese pregúntese cuantos de esa manera están pasando a la República Dominicana cuantos diariamente se dan cuenta es una invasión silenciosa silenciosa hay comandante por el amor de Dios es que a eso hay que meterle mano dura por el amor de Dios es que van van a acaparar todo vamos a terminar un día con un problema serio contra Dios mío una treinta y dos ya regresamos después de la pausa una 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 treinta y tres ya señores nunca nunca le cuenten nada a nadie a nadie ¿saben por qué? porque cuando llega el tiempo ese tiempo de la envidia de la envidia ¿qué pasa? o que el ciego comienza a ver el sordo comienza a oír y el mudo comienza a hablar y el mudo comienza a hablar entonces no le cuenten su vida a nadie en particular porque cuando llega ese tiempo de la envidia o de que las cosas cambian ¿eh? todo se transforma y usted es el único que pierde porque le da un poder al otro con la información ¿eh? una información ¿para qué usted le está contando la cosa a la gente? ¿para qué? ¿tiene algún valor eso? cuéntesela a un terapeuta a alguien un sacerdote un amigo confiable pero confiándole cosas a cualquier loco viejo para que después entonces utilice esa arma en contra suya eso es de bruto de gente bruta ignorante ¿eh? el ciego oye bien el ciego comienza a ver ¿eh? el sordo a oír ¿eh? y el mudo a hablar la policía apresó a un joven acusado del robo múltiples motocicletas ahí uno no múltiples en la comunidad de La Guama y otras localidades también de esa demarcación se trata de Raunel Figueroa González de acuerdo al informe policial mire todo lo que se le ocupó a este cristiano ¿eh? motocicletas pasolas que fueron sustraídas a diferentes personas y quien sabe en las condiciones que fueron sustraídas a lo mejor murieron lo mataron lo tiraron en una cuneta por ahí y está desaparecido ¿eh? sin embargo ¿qué hace el detenido? o que niega los cargos en su contra asegurando que él es un caído del cielo inocente ¿eh? y que ni siquiera tiene querella en su contra por lo que pidió a las autoridades que le aclaren su situación eso le pide no tengo ninguna acusación contra eso eso es mentira eso no es mío el motor mío es un solo motor que yo tengo ¿por qué te están mandando entonces? no sé yo no sé cuáles son los queridiantes míos yo los quiero ¿por qué? ¿se hundirse? esos motores esos cadáveres esos vasolas que encontraron en tu casa no, eso no era ¿no guardaballo en eso? no, no ¿y qué de eso? un solo motor y una mano en fuego flaco y un cubo lleno de piezas de motores no tengo nada que decir en contra de eso no ¿cuál es el nombre tuyo hermano? Raunen ¿a qué tú te le dices que rango? la vada de vejo a raíz de que tú crees que te están acusando entonces ¿qué le puede pedir a las autoridades y a quienes te están acusando? que aparezcan los creyentes porque soy inocente ¿de dónde tú eres? de la guagua incluso está reportado en tu cerezo justamente no, es donde están los creyentes yo no los veo es la primera vez más primera vez yo nunca había caído preso a mí todo el mundo me conoce en el barrio en todos lados ¿cómo te declaras entonces tú? inocente entonces esos motores que lo ponemos en tu casa no son tuyos usted va a cualquier cárcel a cualquier hace una visita que me gustaría que los padres hicieran en vez de llevarlo a Punta Cana llévenlo a Rafay o llévenlo a la Victoria para que vean la realidad de la vida hagan tours como yo lo hacía hace muchos años que recogía a estudiantes de bachillerato y me lo llevaba pero no a un tour a Punta Cana o a Puerto Plata yo lo llevaba era a la cárcel para que vieran la realidad ahí es que tú quieres terminar así es que tú quieres vivir confrontenlo estos jóvenes de ahora estos niños adolescentes ustedes los tienen demasiado mimados observen por ejemplo a la naturaleza como las madres y los padres lo tratan con dureza porque así es que la vida lo va a tratar ah pero si usted lo lleva así cuando la vida lo agarra lo desbarata señores es que hay madres apoyadoras y lo que están haciéndole un gran daño a sus hijos porque no lo están preparando para los desafíos de la vida que son muchos lo van a desbaratar allá afuera cuando salga porque usted no va a estar ahí lo van a desbaratar a destrozar por usted por mamagallina que es ese no es el rol de una madre o de un padre es la corrección es la disciplina para que aprendan usted es el responsable de todo eso que los hijos muchas veces cometen un hombre junto a su hijo ahí menor de tres años que se encontraba atrincherado señores en el interior de una iglesia adventista eso ocurrió en el sector el suriel de los guaricanos fue capturado ahí por las autoridades policiales este fin de semana los agentes policiales lograron penetrar al recinto religioso luego de romper una de las ventanas laterales para realizar la labor de captura el hombre atrincherado identificado como Abel Pérez conocido como el barbero bueno barbero publicó un video en el interior del templo acusó a un supuesto familiar de tener las intenciones de quitarle a su hijo de tres años por lo que pedía auxilio a las autoridades Buenas tardes buen día mire como que estamos aquí mi hijo y yo que tenemos pilas de problemas yo tengo problemas familiares y en vez de ayudarme en vez de entregarme la orden de arresto de mi sobrino eso es lo único que yo quiero que voy a buscar allá al ministerio público lo que quieren es hacerme daño quitarme el niño mire quitarme el niño yo estoy aquí en una iglesia yo soy cristiano en vez de entregarme la orden de arresto ni siquiera porque fui al canal 5 me quieren entregarlo lo que quieren es quitarme el niño y hacerme daño eso es lo que ellos quieren meterme preso a mí porque descubrieron que yo tengo una ficha conmigo miren como yo tengo un hijo importante miren cogiendo el chiste de tres meses operado cogiendo trote y de todo tiene mucha influencia me han mandado a matar doscientas veces ellos yo voy allá al ministerio público a buscar mi orden de arresto y lo que quieren es meterme preso a mí oiga meterme preso a mí matame a mí ven chapacapapi matame a mí y quitarme el niño a mí eso es lo que yo quiero por favor yo quiero que alguien me ayude Nuria Piedra el canal 5 telemicro por favor me tienen toda la espalda de granada mía mi hijo mire desbaratado tiene mucha influencia a él mucha influencia a él parece que le están cogiendo corto alto al ministerio público mire la espalda mía como la tengo mire toda la espalda desbaratada mire todo ella no la vio bien señor yo quiero que por favor se me ayude a mí a mi hijo que estamos pasando mucho trabajo ve lo que quieren es quitarme el niño a mí eso es lo que yo quiero yo voy allá me creyó contra él el nuevo se tuvo que sacarme de punta a mí porque lo que quieren es matarme voy le pongo la querella en villamella voy allí a buscar a violencia de género la orden de arresto y en vez de entregarme la orden de arresto a mí lo que quieren es quitarme la vida a mí matarme a mí qué situación la de abel es una situación complicada pero abel es que tú lo hiciste mal yo entiendo que quizás has buscado muchas ayudas y se te niega pero ahora cometiste otro error que fue el secuestro pues entonces has secuestrado al hijo ahora te acusan de eso ahora sí ahora sí te pusiste complicado ¿eh? porque ahora secuestraste entonces muchas veces ese remedio es peor que la enfermedad que tú tienes no hay que seguir insistiendo tú para evitar esa situación pero no hacerlo peor abel bueno el vocero de la dirección Cibao Central de la Policía Nacional el capitán Pérez Valerio informó que cayó ya cayó abatido en un supuesto intercambio de disparos el joven Darío Pérez de 27 años de edad acusado de atracar a dos agentes de la Policía Nacional bueno si se metieron con la policía la hierba de ese alto se la ponen esta dirección Cibao Central de la Policía Nacional a la cabeza el general Ramón Ascona Reyes son ocho armas que este fin de semana fueron ocupadas en ningún tipo de documento dentro de estas armas figuran cinco pistolas una de fogueo y dos de juguete dichas armas son inmediatamente junto a los apresados pasados a la fiscalía de esta ciudad de Santiago son los diferentes sectores los apresamientos los allanamientos los operativos que se dan día a día en esta dirección Cibao Central en otro orden nosotros les informamos que un reconocido delincuente resultó herido y posteriormente muerto a causa de presentar herida de proyectil de arma de fuego en región abdominal con entrada y salida esto ocurre en el centro de la ciudad de Santiago cuando el nombrado al genio Darío Pérez fallecido junto a una persona en proceso de identificación abordan a dos miembros de la policía nacional manifestándole que se trataba de un atraco estos miembros policiales al notar que lo iban a atracar sacan su arma de reglamento les realizan varios disparos entre sí se da lo que llamamos un fuego cruzado entre esto un fuego cruzado ahí se lo llevaron una cuarenta y cuatro ya padre eterno se acerca Franklin ya regresamos después de la pausa una cuarenta y nueve una cincuenta ya señores oiga mucha gente se preocupa con las cosas del pasado usted no puede volver atrás y cambiar lo que ocurrió el principio ahora lo que usted si puede hacer es cambiar el final eso si usted lo puede hacer cambiar el final porque ya verdad ya el principio ya se daño entonces usted se queda espantanado ahí esperando que las cosas mejoren pero eso es pasado pasado el pasado nunca va a resolver nada si el principio estuvo mal pero el final no tiene por qué seguir mal entonces trabaje para ese final para que lo pueda cambiar y ese principio ya se quede allá atrás el ministro el ministro de la presidencia Joel Santos Echavarría encabezó este lunes la entrega de la ayuda económica que recibirán los familiares de las víctimas mortales de la explosión ocurrida el lunes pasado en San Cristóbal a través de una rueda de prensa realizada en la gobernación de San Cristóbal el ministro explicó que los familiares de los fallecidos en este siniestro recibirán una primera partida de 50 mil pesos y 20 mil pesos mensuales hasta diciembre hasta diciembre en este caso a los familiares de los fallecidos como una primera parte como una primera colaboración y sobre eso es importante aclarar de que le estaremos dando una colaboración mensual hasta el mes de diciembre a todos los afectados de los obviamente por esta situación tanto de los fallecidos como también vamos a estar dando otra colaboración adicional a los heridos obviamente esto va a ser algo más específico más parcializado en el sentido de que claramente los heridos tienen diferentes condiciones y dependiendo de cada condición pues estará realizando el aporte este trabajo el levantamiento el vamos a decir el flujo de las contribuciones se está trabajando o lo está trabajando el gobierno en conjunto con el plan estratégico y con el politécnico Loyola que también nos está brindando una importante asistencia en este proceso y la maldita droga no se detiene prosigue prosigue su agitado curso la dirección nacional de control de drogas y el cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria coordinados por miembros del ministerio público confiscaron ahí cuatro paquetes presumiblemente que presumiblemente eso es cocaína pura camuflados metidos ahí en una silla de ruedas oigan bien mediante un operativo de inspección desarrollado en el aeropuerto internacional allá en Punta Cana provincia la alta gracia los agentes de la dnsd con el apoyo con el apoyo de efectivos militares y otros organismos de inteligencia notaron ahí notaron ciertas inconsistencias en las gomas están raras esas gomas están raras de ese asiento eléctrico lo que obligó a las autoridades a realizar una inspección revisen eso eso está raro revisen eso de manera más rigurosa iniciando así entonces el protocolo de actuación y en presencia del ministerio público se procedió a verificar chequear ojo pelado las llantas ocupando en el interior de ambas gomas tenían razón tenían razón cuatro paquetes de la maldita la maldita sustancia esa con un peso aproximado de 2.2 kilogramos los paquetes de la presunta que presunta que presunta eso es droga pura en forma de lámina señores pero lo están viendo ahí no lo están viendo estaban envueltas ahí en plástico en material de lona de color verde padre eterno lumínico por el caso fue arrestado un nacional holandés de 68 años de viejo en eso quien viajaría a Bélgica a Bélgica y al momento de su detención era auxiliado en las sillas de ruedas por personal de la terminal aeroportuaria padre eterno vámonos mejor a los numeritos vámonos ya regresamos después de la pausa señores quiero saber que está pasando con Franklin eh noticias frescas solo la puede ofrecer Pablo Pablito Aguilera adelante Pablo Buenas tardes la MUR la tecnología es una cuestión difícil falla uno pero nosotros tenemos todo de todos los recursos para informarle a todos los televidentes del universo al día y estamos aquí vía Zoom con Osvaldo quien está desde la oficina de pronóstico regional Santiago de la UNAMED Santiago para que nos diga de Franklin la MUR lo que nos espera yo no soy especialista pero es difícil pero vamos a esperar que sea Osvaldo que nos diga cuál es la trayectoria la gente está esperando aquí en Santiago en el Chihuahua cuando va a llover qué es lo que va a pasar bueno pues Osvaldo nos va a informar buenas tardes buenas tardes buenas tardes para todos los televidentes desde el universo la tormenta tropical Franklin según los datos más recientes se encuentra al sur de Santo Domingo al sur de Santo Domingo moviéndose lentamente con lento movimiento hacia el oeste 270 grados o sea un oeste pero muy lento se mueve apenas 9 kilómetros por hora se espera un giro brusco así lo informa el centro nacional de la carne hacia el norte lo cual lo colocaría muy próximo al territorio dominicano para mañana Osvaldo cuando tú dices un giro brusco nos gustaría que tú le señales a la gente qué es lo que va a hacer esta tormenta para que la gente pueda entender en este momento está aquí al sur de Santo Domingo pero a medida de esta noche va a tomar un rumbo va a tomar un rumbo norte franco acercándose a la proximidad de Azo Baní entrando el miércoles por esta parte pero mañana estaría acercándose al territorio dominicano moviéndose en este rumbo al norte acercándose por lo cual desde mañana desde hoy mismo ya se está incrementando la lluvia campos nubosos asociados a este sistema están interactuando ya con la parte sur del territorio dominicano que ya comienza la lluvia en Santo Domingo San Cristóbal Bonao La Vega pero a medida el fenómeno se desplaza hacia el norte acercándose el territorio dominicano las lluvias se van a incrementar en el área adhesiva cuando tú hablas de desplazamiento de 9 kilómetros por hora más o menos para que la gente pueda entender lo que nos espera qué tiempo va a durar en cruzar la isla por lo menos la República Dominicana sino la República Dominicana fíjense señores lo que está planteándose en este momento se espera un giro brusco de Franklin hacia el norte como yo les decía una tormenta tropical es impredecible porque tiene muchas veces una traslación que puede variar y en este caso se ha desacelerado y eso produce que se quede más tiempo en territorio causando más problemas y como veíamos que el impacto iba a estar en el sur pero se espera un giro brusco hacia el norte lo cual significa también que el Cibao va a registrar lluvias significativas situaciones inesperadas por eso ya esa alerta que se ha expresado y ustedes lo verán para todo el Cibao ya va seguro a pasar a una alerta roja si ese giro brusco se produce hacia el norte como dice el especialista entonces ya estaríamos en otra situación de mayor peligro no tenemos contacto con Pablo en este momento bueno vamos entonces a pasar con Moisés González Moisés se encuentra en Santo Domingo ahí creo que está en el Palacio de Justicia adelante Moisés muchas gracias Juan Lamur tal como adelantas me encuentro ahora mismo en el Palacio de la Policía Nacional donde nuevamente el Presidente de la República Luis Abinader encabeza una reunión de seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de inmediato vamos a escuchar las palabras del Presidente Luis Abinader que ahora mismo está saliendo para hablar con los periodistas que se encuentran aquí presentes el Tribunal de Control de Drogas junto con el Ministerio de la Policía esta ha sido una semana en términos de los objetivos y avances y se han calculado cinco de los los llamados dos los más buscados como parte de los objetivos de la fuerza de tarea y estamos seguros que esta semana va a continuar en esta temporada esa misma la red estadística los indicadores siguen memorando y van nos vamos a tener como toda la semana el jueves de manera online en línea para que ustedes puedan hacerlo de toda manera para nosotros un solo atraco un solo lobos un solo homicidio es demasiado y por eso estamos aquí trabajando para nos disminuir en todo lo que podamos semanalmente hay dos noticias también importantes y es que autorizamos establecer en la República Dominicana un sistema de alerta Amber como el que hay en los Estados Unidos va a tener otro nombre hemos ya hablado con los Estados Unidos en una comisión se va en dos semanas va a ir a ese país para ver toda la metodología es un proceso que involucra desde el hotel a la prestadora de servicio ante la cantidad de personas desaparecidas en la República Dominicana el gobierno autoriza la utilización de la alerta Amber sistema de investigación utilizado en otros países para dar con menores desaparecidos es por ello que va a enviar una comisión a Estados Unidos para empaparse más de este tema finalmente es importante destacar que hoy a las 6 de la tarde el presidente de Abinader encabezará una reunión con los organismos de seguridad para dar seguimiento al paso de la tormenta Franklin asegurando que la meta del gobierno es asegurar vidas y propiedades es todo lo que tengo hasta el momento retorno con ustedes a los estudios gracias Moisés González desde Santo Domingo bueno se moviliza todas todos los organismos de emergencia en la República Dominicana incluyendo por supuesto al presidente de la República Luis Abinader la situación para el Cibao pues puede tornarse un poco difícil si se produce ese giro brusco como lo explicaba el especialista a Pablo a Pablo ahí a Pablo Aguilera que se espera ese giro brusco hacia el norte y si se produce ese giro brusco entonces estaríamos en el norte en el Cibao estaríamos en una situación completamente diferente tengo a Pablo listo y vamos a continuar con la información fresca sobre la trayectoria de Franklin adelante Pablo ahora sí ya sí estamos formal ahorita estábamos con una situación de vía zoom pero usted sabe que aquí estar en el aeropuerto la señal es un poquito difícil para los móviles pero ya estamos con nuestro sistema moderno de Live View y ahora sí estamos con Osvaldo para entonces hacer un resumen de todo lo que habíamos dicho en principio con relación a Franklin buenas tardes de nuevo Osvaldo buenas tardes buenas tardes estamos aquí desde el centro de pronósticos regional Santiago para darle todos los detalles acerca de la tormenta tropical Franklin vamos a hablar ahora para que la gente pueda entender y Víctor pueda presentar la pantalla en estos momentos Franklin está aquí verdad está al sur de la República Dominicana lejos al sur de la República Dominicana pero ella en la próxima hora se ha frenado ha tenido un lento movimiento pero va a tener un giro brusco al norte lo cual lo estaría acercando mañana a territorio dominicano pero ya desde hoy campos nubosos asociados a la tormenta tropical Franklin comenzarán a provocar lluvias importantes sobre todo hacia la vertiente sur de la cordillera central y todo el litoral costero del Caribe excelente a medida el sistema avance hacia el norte y se acerca al territorio dominicano esta lluvia se irán trasladando hacia lo que es el Cibao ya esto sería en mañana mañana precisamente cuando el sistema esté más próximo al país tendremos aquí en el Cibao lluvias significativas primero Osvaldo para que la gente ahorita te lo pregunté pero no se pudo escuchar por el movimiento de traslación tú decías nueve kilómetros por hora más o menos ¿qué tiempo duraría en cruzar la República Dominicana? este evento duraría unas 24 horas transitando sobre todo sobre el territorio nacional por este lento movimiento que tiene la tormenta tropical Franklin que todos los modelos numéricos dan este gran acumulado de lluvia se está hablando de 8 a 10 pulgadas de lluvia y aislada está de 15 pulgadas eso es una precipita eso son precipitaciones muy importantes muy significativas viendo el trayecto este es el centro ¿verdad? este es el centro de la tormenta tropical que se encuentra al sur en agua del mar Caribe con lento movimiento hacia el oeste ¿entrará por dónde entonces? bueno se estaría acercando puede tener inflexiones pero lo más probable que esté entrando por las proximidades entre Baní y Azua y Barahona entre esa parte estaría aproximándose su centro ya el martes en hora de la noche entonces estaría pasando ahí como por Santiago La Vega La Vega Santiago el centro pero si los campos nubosos este sistema es tan amplio que si el centro pasaría por aquí por ahí tan amplio los campos nubosos de este sistema que estarían cubriendo toda la isla toda la isla del Español incluso toda la República Dominicana estaría dentro de este campo nuboso gran campo nuboso que estaría afectado con lluvias importantes todo el territorio dominicano pero esto en viento no es tanto lo viento que tiene Bueno la situación como ven se nos complica un poco para toda el área del Cibao muchas lluvias pensábamos que íbamos a estar un poco alejados de todo esto sin embargo ahora nos convertimos en los protagonistas de Franklin en el sentido de que justamente es por el Cibao en donde se pronostica que este giro brusco se va a producir y esto va a generar un impacto significativo en toda la zona en toda la zona tengo tengo también a Johnny Ruiz ahora desde Barahona adelante Johnny gracias gracias la luz gracias ahora tarda a todos nuestros amigos televidentes tras el paso de la tormenta tropical Franklin en la mañana de hoy el Corte Provincial se reunió y dejó ya instalado en lo que sería el operativo para enfrentar este fenómeno los comedores económicos educación todo está listo ya para esperar el paso por esta comunidad de la tormenta tropical Franklin según el director de la defensa civil el señor Carlos coincidente ya está afirmado lo que sería el entreparativo para esperar el paso de la tormenta de la zona de Barahona bueno una situación Johnny muy complicada porque como decíamos este es un fenómeno como toda como como todo fenómeno atmosférico que es completamente impredecible entonces cualquier cosa puede suceder especialmente cuando ya las mismas autoridades explican que se va a producir una especie de giro brusco hacia el norte no alejando un poco las posibilidades catastróficas de Barahona por ejemplo no y acentuándola hacia la zona del Cibao sí pero ahí con todo eso las autoridades permanecen en sesión permanente y dicen que se mantendrán atentos a lo que pueda pasar porque tú sabes que va a caer muchas muchas aguas entonces ahí es que viene el problema para el paseo así es gracias Johnny Ruiz desde Barahona para Tele Universo al Día bueno bueno señores también el COE coloca como decía al inicio 14 provincias en alerta roja y el resto en amarillo por posibles eso puede cambiar significativamente en las próximas horas por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas así como inundaciones repentinas repentinas o urbanas debido a que el centro de la tormenta Franklin se ubica a unos 370 kilómetros al sur de Santo Domingo todo eso está eso está cambiando cada minuto que pasa va cambiando y justo este esta traslación tan lenta del fenómeno Franklin hace entonces que el paso sea mucho más lento y se quede más tiempo en territorio creando más problemas y si se produce que ya al parecer parece que es un hecho este movimiento brusco hacia el norte entonces las medidas de seguridad estarían básicamente entre la vega Santiago y toda esta área central 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 que el fenómeno podría afectar de manera significativa tiempo tenemos un corte ahí adelante centro de operaciones de emergencia mantiene alerta roja para la provincia de Santo Domingo el distrito nacional San Cristóbal Peravia Marahona San Juan Independencia San Pedro de Macorís La Romana San José de Ocoa Asua Pedernales Bauruco Elías Piña en alerta amarilla Puerto Plata Duarte Atomayor El Seibo María Trinidad Sánchez Monteplata La Alta Gracia La Vega Santiago Rodríguez Dajabón Monte Cristi Hermanas Mirabal Espaellat Samana Monseñor Novel Santiago Sánchez Ramírez Bueno señores a prepararnos a atender esos llamados de las autoridades a atender eso no estamos jugando no es una lluvia pasajera véanlo de esa manera aunque no vamos a tener grandes vientos pero si mucha mucha lluvia y situaciones que se pueden salir de control así que a cuidarnos y atender los llamados de las autoridades tiempo de una pausa 2.16 Ya regresamos después de la pausa 2.22 ya señores ese juda ese juda era malo malo traicionero pero demostró algo muy importante oiga bien juda demostró que no todo el que besa eh ama no todo el que besa ama eso lo demostró juda y Ferruti que demuestra lo que demuestra es señores que el uniforme por excelencia más cómodo duradero elegante que tiene el precio justo que cumple todos los requisitos eh y que está disponible en todas las tiendas que se respetan en el país eso es lo que demuestra que por fin tenemos una marca verdaderamente eh legítima en donde los dominicanos nos sentimos orgullosos de tenerla Ferruti padre eterno eh padre eterno y el ministro de turismo David Collado y el ministro de educación están firmando ahí un acuerdo interinstitucional para fortalecer si la formación técnica en el área del turismo en los liceos y politécnicos de todo el país veamos eso durante meses estuvimos conversando sobre la firma de este acuerdo si República Dominicana tiene como principal industria el turismo que representa un 15% del producto interno bruto que expresado públicamente por el gobernador del banco central el 30% del soporte de la economía en este año 2023 ha estado sobre los hombros del turismo el crecimiento del turismo que sigue creciendo doble dígito teniendo en consideración que el país no está recibiendo los turistas rusos y ucranianos que representaban unos 60 mil turistas mensuales 600 mil al año y pese a eso más la inflación que ha provocado esta guerra en el mercado europeo el alza de los combustibles que ha afectado los vuelos de larga distancia a República Dominicana y que ha afectado el mercado europeo pese a eso República Dominicana sigue creciendo doble dígito bien señores hasta aquí Teleuniverso al día les acompañó como siempre Juan Lamur recuérdelo si usted lo vio aquí júrelo vámonos es tarde ya me voy mi negrita me espera hasta mañana p***o me no 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 Gracias por ver el video.